Menú del día de Tigo Sports Bolivia de hoy 15 de octubre de 2021 A las 8 de la mañana tenemos Boston Celtics vs Miami Heat Esto va por ESPN 2 A las 14.45 tenemos Paris Saint Germain vs Angels Esto por la Ligue 1 de Francia Esto va a través de ESPN, obviamente no va a estar Messi en este partido Luego tenemos Sports Trivia a las 18 Va por Tigo Sports, Fútbol Manía a las 18 Va por Tigo Sports 2 Tigo Sports Noticias a las 19 Va por Tigo Sports Clínica de Campeones va a las 19 Por Tigo Sports 2 Hintia TV va a las 20.00 Por Tigo Sports 2 Y WW Smugdown Lucha Libre va a las 8 Esto por Fox Sports Y Laboratorio Fútbol A las 9 de la noche A través de Tigo Sports Bueno, ya a partir del día de mañana seguramente vamos a ver Mayor cantidad de eventos deportivos ¿No? Se está volviendo de las eliminatorias